Todos los soldados de Colombia, hombres y mujeres, que están en estos días de festividades de fin de año, cumpliendo sus obligaciones desde sus unidades militares lejos, de sus familias, nuestro sentimiento de gratitud, nuestro reconocimiento por el esfuerzo, por el sacrificio que siempre tienen, siempre hacen ustedes en defensa de nuestra población, que es nuestra razón de ser. CC por Antarctica Films Argentina